Vale, si he puesto estos papejos Bueno... Ahora se va a unir mi hermano Joder me Joder me Se intenta Venga, vamos ¿Te has puesto ya? Si Espera, ahí no tengo un suministro, ábrelo ¿Yo? Si Que no lo digamos a abrir Ah, puta mierda Venga Venga Vamos a por la ultima Joder, más Kambot Darname Que sepáis que no voy a ir solo por mi hermano, eh Osea, que se me ponga por delante y me lo cargo Comeback Otra vez Otra vez sin comeback, a que va a ser la misma de antes ¿Ves? Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Soy un mango Eso ya lo sabemos todos ¿Qué pasa, chavales? Y ahora saluda Madre mía, ahora me siento raro con pantalla dividida No ¿¿Has matado? ¿Yo ya veo? No se como, pero lo ha hecho A worn A un par de 15 motivados el freddy ese es un Un fan... Un niño rata de... Ah, lo siento, moriste. Jeje, te he matado yo. Yo lo he quitado. Ah, no, tú no estamos ahí. Pues vuelvas tú. La KF5. Ahora por la HBR3. O sea... Ya lo... Que ya no merece la pena quejarse, tío. Ah, que ahora... Se han sacado la MR9 con Kikos. Muerto. Me han matado, tío. Qué zorra. Madre mía, mirá. Las cuatro. Muy bien. Me han matado. Me han matado. Sí, me han matado bien. Tú, Alex, tú. No, yo no. Ah... Te voy a intentarlo. Me han matado. No, 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 no. Uff. Me han matado mal así, ¿no? No. 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 Vom, no, no. Na. No, no, no... No, no. No. No, se me acaban las balas justo, tío No, tío, me acabo de decir Tenía huevo Y se la... Madre mía, como me revientan Dios, estás motivado Tenía fruta Y me mata otro que no tiene que ir con esto Me mata el primero, tío ¿Cómo podía matar con la Rw1? No tengo ni idea Oh, tío, me cago en su padre El campeón de los cojones que está ahí arriba subido Porque no sabe jugar, tío Quiero morir, yo soy el primero con ese campeón ¡Qué fruta! Madre mía, tío Es que aparte esta mierda de perro no mata Yo le he hecho dos millones y yo la uno Usted es que te está matando Madre mía, tío Esta mierda Uno va con la MP3 MP3 granza A partir de aquí es casi imposible que mate Está 19 Pero es mal Madre mía, tío Madre mía, tío ¿Por qué esta mierda de tanto film? Cuidado, va uno ya con la ballesta ¿Por qué? S12 No Madre mía Es un sanguilario en un momentito ¿Ah, sí? Está haciendo el primero Yo voy por un alto de rayos Dios, qué tirazo Pw Uno le ha hecho un humillación a otro Yo le he hecho la humillación a un pavo No, tío ¿Por qué se muere? Es que ¿por qué se muere? En Feria quedó segundo No, me he quedado cuarto, tío Estaba haciendo ahí Estaba haciendo todo el penúltimo Estaba haciendo ahí la remontada Lo épica, tío Y me la corta Madre mía Que he llegado De 15 a De como 12 a 20 A 20 en un segundito Venga Vamos a jugar otra Porque Le quiero cobrar la revancha Agente de primera clase A ver si yo me hago unas nuevas A ver Subministro avanzado No Es puñadora vertical Yo como 12 puñadoras vertical Por favor Que sea de una de las valentinas Alex, tienes dos suministros Tienes dos suministros Alex Es verdad ¿Y el otro? Sí, no Me ha desaparecido el suministro Puta mierda Te toca Te toca Te toca Yo chido No tenía Ah, dale Entonces da el círculo Vamos Detroit 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 es un buen mapa El de Golden Y para que hable desbloqueado la empuñadura A ver Para la MP11 Y para la SM1 Bien La SM1 no tengo nada Pero nada Mierda Mierda ¿Quieres una ala de secundaria en serio? Una ala de secundaria Venga Esta vez gano A ver si ganas Venga Llevo Una ganada Y dos derrotas A ver si consigo ganar Yo Llevo una derrota ¿Por qué has empezado a jugar después? Venga Vamos allá Ya que gano Es que da RW1 Que no se ni como mató Es piquísimo Bien Bueno Estoy acostumbrado A cuando me motivo Estoy acostumbrado a matarnos Estoy acostumbrado a tenerla A matarnos ¿Hareis? ¿La llena me la mató? Sí Tardeo ¿Por qué? Con el humillo tío Ya va a tres tío En serio No creo que hasta que venga El spawn me aparece y me mata el tío El spawn aparece y me mata Madre mía Que malo que soy De suministros Pero que malo que soy Suministros Suministros Gracias a mi eh Para que yo te he matado Tu fruta madre Quería fruta Quería fruta Con leda fruta Que dices fruta Una rosa ¡Aaah! ¡Sí! Toma Madre mía ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Copa títiana He hecho tres He hecho tres bajas de una Muy bien ¡No! Estás matado, cabrón ¿Yo? Sí Y me has adelantado ¿Me has adelantado? ¿Qué dices? Sí ¿Estás viendo el primero que tiene seis? Bueno, ya me apareció uno Ahí por ahí ¿Por ahí? ¿Estás viendo el primero? Bueno, ahí te he adelantado Lo siento ¿Estás viendo el primero? No, tío Ya sé que está haciendo Pero Es casi imposible Matar con esto Yo, primero he dejado Primero he ya matado Primero he ya matado Matarado El cowboy este Que me cae mal Primero he ya matado, eh Matarado, matarado Me ha aportado Lo siento Es que tenían que ponerla pero para joder, es que ahora es casi imposible de mate Madre mía tío, el primero, ha venido arriba o algo Madre mía no se ni como lo he matado No, me ha vuelto a matar, no tío, se ha motivado ¿Por qué? Se ha matado a ti Que no, que se ha motivado el primero, que va a 16 Pues el hammer una puta mierda ¿Qué? ¿Se habíamos puesto a campear? Oh, la había el primero No, le quiero, le quiero al que haya hecho eso Que la han humillado el primero, tío Oh, moriste Te he visto, te he visto Madre mía, ahora el primero no se mueve Ya está Lo siento pero has muerto El primero tiene 28 bajas Claro que sí Vale, va por la RW1, ahora no puede matar Casi imposible de mate Mata a mí Te he matado yo Dios, estoy más rojo que el maldito tomate No, me la he hecho, me la he hecho Me he encargado a 6 Qué jugadita, tío No, ha matado Con la RW1 Sí, no te había gustado No, me ha venido por detrás, tío Bueno, menos 6 segundos Mientras esté en la tablet estoy contento No, 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 me ha matado No, ha matado, ha matado Vale Así va a ir No, tío No me gustan los francos Y mucho menos la pistola franca La vaca de Bajuca ¿Qué es? Hitbacker, tío El Silver Bayer está ahí encima Ya está, he perdido Tío, ya voy por el 7 Aún voy por el 7 Aún voy por el 7 La Guardia Oh, tío, te has matado Dios mío Me cago No he humillado Y me he quedado el tercero Por favor No he humillado Ah, no No he quedado el tercero Me han humillado dos veces, tío Si no me hubiera humillado, tío Iría por Que si no me hubiera humillado, tío Iría por Iría mejor, vamos Bueno Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy Bueno, los vídeos de hoy Porque lo voy Está dividido Y hasta aquí los vídeos de hoy Youtubers y youtuberas Si os han gustado Dadle a like Suscribirlos Y hasta los próximos días Dios Ha salido como 7 espuñaduras No has puesto 7 espuñaduras verticales a la vez Vamos a abrir mi suministro Que no, que tenemos que salir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!